Ahí va mi pequeña Que tú eras mi vida Que no quiero a nadie más que a ti Poniendo la mano en el corazón Quisiera decirte algo más lindo Que tú eres mi cielo Las aguas que arretan su poder Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras No tiene remedio No tiene remedio No tiene remedio Eres mi gran amor Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permita Que pare Voy a decirte Tú eres el amor de mis amores ¡Bravo! 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 ¡Gracias!